Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón la mujer salía al revés Cruzando por un camino, por un camino recordando a una mujer Ella se me portó mal y yo me le porté bien Cuando el hombre es querendón la mujer salía al revés Le pregunté a los palmares y a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y al saucel Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel Le pregunté a los palmares y a la sabana también A la linda paraulata, al carrao y al saucel Que si la han visto sombreando debajo de aquel laurel Donde un día me dio un besito que tenía sabor a miel Música Algún día mujer ingrata, mujer ingrata aprenderás a querer Sabes que te quise mucho pero tú me fuiste infiel Y hoy encontré otro cariño que me sabe comprender Con ella pienso casarme como lo manda la ley Y en una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de boda voy a darle mi querer Pa' que pase en la sabana con aromas del vergel Con ella pienso casarme como lo manda la ley Y en una casa en el llano le entregaré mi querer Y de regalo de boda voy a darle mi corcel Pa' que pase en la sabana con aromas del vergel Música 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 Música